el pastor y presidente de agrupar, pastor Leonel Sánchez Guajardo, a quien invitamos hasta este lugar. Quiero saludar en esta oportunidad a las autoridades políticas, políticas eclesiásticas que tenemos en medio nuestro. Quiero saludar especialmente a la primera autoridad que tenemos en nuestra ciudad de Rancagua, y que está allá por nosotros, a nuestro alcalde, Eduardo Soto, muy bienvenido hasta este lugar, le damos la bienvenida a la iglesia. La iglesia evangélica nunca tiene que perder su autenticidad. Somos una iglesia del clamor, somos una iglesia de los amén, las aleluyas que están vigentes en nuestros servicios. Y hoy día, con esto del protocolo, como que de repente nos padramos un poco para levantar nuestras manos al Dios eterno y decir que Él es santo, que Él es digno, que el único que merece ser reconocido es nuestro Padre celestial, que está en medio nuestro. Yo no sé si usted le da un aplauso al Señor. A Él venimos a celebrar hoy día. Él es el más grande, el que está en medio de nosotros en esta oportunidad. Quiero compartir una palabra que Dios ha puesto en mi corazón, y la intención de este mensaje es que usted hoy día se vaya bendecido, se vaya bendecida de este lugar. Bendigo a Dios por mis amados pastores, amigos, que están presentes y aceptaron el llamado del Señor de venir este día. Y hay una palabra que Dios ha puesto en mi corazón, en el libro de Salmos, capítulo 127, verso 1. Bendigo la vida del pastor, mi pastor presidente de la Coordinadora Regional, mi pastor Enrique Caro. Bendigo la vida de mi pastor Adolfo Valdivia, presidente de la Comunión de Pastores. Bendigo la vida de mi pastor Arcadio Jara, presidente de la Unidad de Pastores de Rancagua, que hoy día se hicieron presentes para estar junto a nosotros. Quiero compartir esta palabra y irreverentemente nos vamos a colocar en pie. Yo digo a la iglesia, ¿por qué nos colocamos en pie a leer la Biblia, la palabra del Señor? Porque usted no está leyendo cualquier libro. Está leyendo lo que decía mi esposa, algo tan fundamental, algo tan importante, que depende de esta palabra, depende de su salida de este lugar. Así que no tenga temor de confirmar con los amén, las aleluyas, que se siente dar gloria al Señor, tiene toda la libertad, usted tiene el permiso para hacerlo, porque somos un culto evangélico, y los evangélicos nos caracterizamos por nuestras expresiones que tenemos al Dios Todopoderoso. Leo la siempre eterna, poderosa palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la construyen. Repito, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican o la construyen. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano verá la guardia. Toma asiento. La obra que se lleva a cabo, estimados hermanos y amigos, en nuestro hogar, es de Dios, y no es suya, y no es mía. Él es el arquitecto, nosotros somos solamente sus obreros. Usted y yo somos obreros de nuestro hogar. Él es el dueño. Nosotros solo somos los que podemos seguir sus planes. Cuando pretendemos edificar cada uno de nosotros, por nosotros mismos, téngalo por seguro que nuestro trabajo es en vano. ¿Lo cree usted? Pues sin el fundamento de Dios que es en Cristo Jesús, en nuestra vida, todo lo que construyamos sin el fundamento de Dios, todo se va a derrumbar. No permanecerá cuando pretendemos muchas veces edificar por nuestros propios esfuerzos, nuestros planes muchas veces no resultan. La palabra del Señor es clara, donde me dice, sin mí nada podéis hacer. Sin mí nada puede usted y yo hacer. Además de edificar la familia, también velar y cuidar la familia y que todo funcione en bien de nuestro hogar. Solo así la obra que Dios planó, planeó para el hogar, iglesia, permanece firme, edificada y levantada. Sin la ayuda de Dios, sin la ayuda de Dios, una casa puede ser solamente un lugar donde la familia vive, come y duerme, sin la ayuda de Dios. Pero con la ayuda de Dios, un lugar es mucho más que eso, es un lugar donde la familia crece, donde la familia se edifica, donde la familia se fortalece, se reúne, conviven, cada uno, comparten y pueden ser felices. Porque colocamos a Jesucristo como centro principal en nuestra familia. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabaja los que la construyen, donde nuestros hijos se puedan sentir seguros, bien atendidos, amados. Un hogar es algo más que el dinero, más que el dinero que puede comprar, ese es su lugar. Solo aquel que edifica su casa en la roca, que es Jesucristo, logrará obtener una vida en abundancia. Dice la palabra del Señor, si Jehová no guardare la ciudad, estoy entrando de a poco en el tema que quiero expresarle a ustedes. Si Jehová no guardare esta ciudad de Rancagua, esto refleja algo, amigos presentes que están ustedes. No solo Jehová edifica, sino que además vigila. ¿Lo crees usted? La cuida, porque no se trata simplemente de poder edificar un hogar, sino cuidarlo, protegerlo y guardarlo. Qué importante eso. Así mismo, como significa y como guarda, así nosotros seguimos indicaciones para guardar nuestro hogar de todas las hechanzas del enemigo que quiera colocar en contra de nuestra vida. Señores presentes, por favor, démosle el lugar que se merece nuestro Dios en nuestra ciudad para que nos vaya bien a todos. Si usted y yo le damos el lugar que Dios se merece nuestra ciudad, nuestra ciudad va a crecer sana, nuestra ciudad va a ser bendecida. ¡Aleluya! ¡Bienvenido sea su nombre! Dice la palabra, en mano, vela, la guardia. Aquí volvemos a encontrar la palabra, vano. Mano, vano significa nulo, todo esfuerzo que pueda, que usted pueda invertir en poder levantar una obra sin la ayuda de Dios. Tiempo, dinero, esfuerzo, trabajo, consejo de terceros, todo lo que hagamos fuera de él, escúcheme una cosa, no permanecerá. ¡Bienvenido sea su nombre! Jesucristo dijo, sin mí nada podéis hacer. Usted y yo tenemos una labor muy importante. Si la familia, la casa, si nuestra ciudad de Rancagua no ha sido fundada en Cristo Jesús, permítame decirle una cosa, amigo y amiga, que tenemos un Dios de segundas oportunidades. Él no solo edifica, además restaura casas y las convierte en hogares. ¡Aleluya! Donde puede descender la bendición de Dios en el hogar y donde puede transformarse todo lo que hay en ese lugar. Para Dios no hay nada imposible. Si tan solo puede creer, si solo crees, verás la gloria del Señor. ¿Cuántos creen en el Señor de los que están aquí hoy día? ¡Aleluya! Dios en este tiempo sigue restaurando matrimonios, sigue restaurando casas, sigue restaurando hijos, sigue restaurando familias, las convierte en hogares, con familias felices, que puedan vivir dentro del plan y propósito que Dios tiene para sus vidas. como iglesia de Jesucristo tenemos una doble misión, debemos ser voz profética en estos tiempos que denuncie el pecado en todas sus manifestaciones individuales y sociales. Si así no fuera y la iglesia guardara silencio, este acto sería un acto hipócrita. Si así no fuera la iglesia de Jesucristo silenciando la voz traicionaría al Maestro que sería una iglesia del leal a los principios que están en la palabra del Señor. pero porque vivimos en esta tierra siendo parte de los que aquí estamos nos reunimos este día para decir públicamente que no estamos de acuerdo con las leyes que se están aprobando y decimos tajantemente no el aborto no el matrimonio de homosexuales y todo lo que vaya en contra de lo que está escrito en la palabra del Señor. Me gusta el libro Proverbios capítulo 11 verso 11 dice la palabra del Señor lo siguiente por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida más la boca de los impíos será trastornada. un llamado a los rectos debemos bendecir ¿qué significa esto, pastor? significa declarar la palabra de fe que está en nuestra boca a las personas a los pueblos a las familias que hay un Cristo que vive y reina por los siglos de los siglos que hay un Cristo que tiene el poder para cambiar vida y para cambiar corazones Aleluya Proverbios capítulo 14 verso 34 dice su palabra la justicia engrandece la nación más el pecado es afrenta a las naciones señores políticos esta es la voz de Dios que está hablando hoy día Aleluya sabe que siento algo especial hoy día en este lugar como iglesia de Jesucristo hacemos un llamado a reconciliarnos con nuestro Padre Celestial en el libro de crónica nos dice su palabra Dios que esté aquí en mi Dios sabe que Dios que se convirta en la tierra entonces yo iré desde los cielos y perdonaré los pecados y sanaré la tierra y sanaderas Dios quiere sanar esta tierra Dios quiere sanar esta tierra este es un versículo mundialmente conocido por la comunidad cristiana evangélica pero de conocer a entender hay una gran diferencia en estos últimos días vemos desastres naturales que están sucediendo Estados Unidos el huracán Irma tengo una hermana que aquí está su hijo en la iglesia en este lugar tengo una hermana que anda vacacionando en Miami y ella pedía la oración a la iglesia porque supuestamente mañana viene este huracán y va a arrasar todo esperamos que Dios ponga su mano de protección y que Dios pueda librar a nuestra hermana usted duerme tranquilamente en la noche que en la mañana se despierta con una noticia que México fue sacudido por un gran terremoto 8.2 ¿saben lo que dice esto? la palabra del Señor sabe lo que dice principios de dolores estos son principios de dolores que están viniendo a esta humanidad Corea tiene un líder y comienza con la intención de lanzar misiles y hoy día veía una noticia impactante que quiere lanzar un misil que prácticamente va a matar prácticamente 7 millones de personas todo Santiago y eso impactaba mi corazón ¿qué está pasando? cuando alguien escribió un día la canción nacional y dijo es la copia feliz del Edén yo le pregunto a usted amigo y amiga ¿estaremos viviendo la copia feliz del Edén con todo esto que está pasando? es tiempo que la gente se vuelva a Dios es tiempo que la gente pueda reconocer que hay un Dios verdadero que hay un Dios que puede parar todas estas cosas que están sucediendo y mientras más se levanten leyes que estén atentando en contra la palabra del Señor algo grande va a venir solamente debemos percibirnos los hijos del Señor y que Dios tenga misericordia de nuestro país me pregunto ¿será todo lo que Dios quiere para esta humanidad? la Biblia dice que todo esto son principios de dolores quisiera invitarle a usted amigo, hermana, hermano a reflexionar por un momento en este pasaje el cual nos dice y si colocamos a Cristo como piedra fundamental en nuestra ciudad en nuestro país nuestro país será distinto y nuestra ciudad será distinta los que aman a Dios algunas cosas le ayudan a Dios los que aman a Dios en pedir no hay engaño señor alcalde yo le pido a usted de todo corazón quiero que estampemos una Biblia abierta en la plaza de la ciudad de Rancagua con los bien mandamientos que sea el centro principal que cada persona que entre por ese lugar vea que dice no matarás no hurtarás no hará esto no hará esto se lo pido por favor señores legisladores que podamos hacer eso necesitamos impregnar la palabra del Señor en nuestra ciudad de Rancagua que cada persona que pase por el centro por la plaza vea que hay un pasaje bíblico que le está hablando a su vida la iglesia en estos últimos tiempos se ha sentido pasada a llevar sabiendo que un poco más del 20% somos evangélicos en Chile y no es posible que el 1% se levanten las minorías con leyes antivalóricas y atenten lo que está escrito en la palabra del Señor como iglesia de Jesucristo la invitamos invitamos a las autoridades a legislar a legislar con la Biblia en la mano por favor le invitamos a ustedes cuando puedan legislar tomen la Biblia ahí está el mejor consejo que tenemos los seres humanos ¿cuántos lo creen? ¿cuántos lo creen? si le dan un aplauso al Señor déselo el corazón si Jehová no edifica esta ciudad en vano trabajan los que la construyen necesitamos que Jesucristo sea el centro principal de nuestra ciudad arrancaba si colocamos a Él por sobre todas las cosas nuestra ciudad será grandemente bendecida porque la mano del Señor estará y no se alejará de nosotros al terminar este mensaje déjeme salirme un poco del protocolo pero como pastor no solamente de mi iglesia como pastor de esta ciudad arrancaba le digo que necesitamos humillarnos si hemos cometido falta ante el Dios Todopoderoso estamos en un lugar que fue dedicado y consagrado para Él la iglesia ha cometido dolores y Dios ha tenido misericordia en nuestro país llamado Chile aún sigue los ojos de Dios puestos en nosotros como iglesia de Jesucristo yo le invito a cada uno de ustedes que están presentes en este lugar llegó el momento donde tenemos que pedirle perdón a Dios se acabaron los aménes por eso necesitamos pedirle perdón a Dios por las cosas que han estado sucediendo y que han estado en contra lo que me dice su palabra palabra fiel y digna de ser recibidas por todos que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores todos los que estamos aquí somos iguales no hay nadie más que otro somos todos que Dios nos tenga en lugares de honra que bueno pero necesitamos humillarnos ante Dios todos todos ¿estás dispuesto conmigo a humillarse ante el Señor? quiero terminar distinto este mensaje esta es la palabra profética mayor que ha acabado de hablar yo no sé si las autoridades son capaces de rendir ante el Señor y humillarnos ante el Señor ¿qué es lo que es humillarse reconocer y decir Señor si estamos con vida no porque somos más gallinos que otros por la misericordia del Señor ustedes y yo estamos con vida a toda la iglesia y a todas las personas que estamos presentes aquí a tu Dios a Él solo adorarás y a Él servirás hoy yo le invito a que podamos arrodillarnos ante el Señor y pedirle perdón cantamos recién cantamos recién esa alabanza te pido la paz para mi ciudad te pido perdón por mi ahora 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 y busco tu rostro Señor aquí en Ilevo si solamente Él tiene palabras de vida eterna yo a ti te pido la paz para mi ciudad te pido perdón por mi ciudad ahora ahora mi y yo y buscamos tu rostro a quien iré Señor si no a ti cuántos son capaces hoy día siento su presencia hoy día en este lugar y yo sé que hay gente que está sintiendo su presencia esto no es con espada ni con ejércitos con la presencia del Espíritu Santo de Dios cuántos somos capaces hoy día de humillarnos ante el Señor y si a usted esta palabra le ha llegado a su corazón con mucha humildad señores alteridad del presente yo le invito a todos los que estemos en este lugar que vamos a las rodillas y le podamos pedir perdón a nuestro Padre Celestial póngase a rodillas y vamos a orar que lindo ven mire que lindo ven a las autoridades arrodilladas ante la presencia del Señor si mi pueblo se humillare sobre el cual es invocado mi nombre Señor te pedimos perdón en esta oportunidad hemos fallado Señor no hemos hecho las cosas como usted ha querido sana nuestra tierra perdona Señor a tu iglesia por toda la división y tantas cosas hoy nos humillamos hoy bendecimos estas autoridades que se humillan ante ti Señor ten misericordia hijo de la vida ten misericordia de mi Señor te honramos y te glorificamos porque tu eres poderoso porque tu eres eterno y eres glorioso perdón a nuestro Señor ayúdanos Señor a legislar Señor con la Biblia en la mano los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien Señor no estamos rindiendo todo a Cristo yo me entrego quiero ser el Señor yo me rindo a Él Cristo todo a Cristo todo a Cristo yo me entrego quiero por pasar por pasar en la mano por pasar en la mano yo me rindo a Él dígalo yo me rindo a Él todo a Cristo todo a Cristo yo yo me rindo quiero ser el Señor la última vez dígalo yo me rindo levanta sus manos bróngase ante el Señor de Guía dígalo yo me rindo yo que lindo caer só Cristo yo yo quiero ser en mi vamos una vez más dígalo una vez más dígalo 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 Gracias, es un momento especial de la iglesia evangélica de San Juan. Creemos que tu mirada es sobre este lugar, y no sobre la iglesia, sino sobre nuestras autoridades. Tú mantienes la mirada sobre esta ciudad, y la iglesia que rinde, y también misericordia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Denle el aplauso al Rey de Reyes y Señor de señores.